Buenos días, bienvenidos aquí a la OIDP, a esta conferencia, a esta mesa redonda sobre participación infantil. La charla será en castellano porque Yader y Francis son de Nicaragua y así nos entenderemos todos. Tenemos aquí la suerte de tener a Francis y Yader que nos inspiraron a Barcelona a hacer una experiencia de participación de chicos y chicas con radio y televisión y web de BTV. Entonces, bueno, Yader es el coordinador del proyecto en Nicaragua y Francis es educadora en estos momentos, pero cuando fueron chicos empezaron haciendo reporteros infantiles, radio y televisión en su país y ahora nos explicarán su experiencia para todos nosotros. Ok, sean bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Pues mi nombre es Francis Estefanía Aseas, soy de la Asociación Infantil Tuctansirpi y también le damos acompañamiento a un proyecto de niñez y adolescencia comunicadora en zonas rurales de Ginoteca. Inicié en el área de comunicación cuando tenía nueve años de edad. Todo mi desarrollo ha sido en medios de comunicación y pues mis habilidades y capacidades, que ya tendremos un espacio para contar la experiencia, pues las he desarrollado ahí. Bienvenidos y bienvenidas. Para nosotros es un gran gusto estar con ustedes. Venimos desde Nicaragua y nos sentimos muy contentos, muy contentas porque los ojos se nos ponen bastante vidriosos cuando hablamos de la Asociación Infantil Tuctansirpi, cuando hablamos de este proyecto que se ha realizado con EDUCO y hablar de cada niño, niña y adolescente comunicadores. Estamos viendo a un grupo de niños y niñas, nos identifica como comunicadores infantiles, este color de camisa y porta el logo de la Asociación Infantil Tuctansirpi y también el logo de EDUCO. Ellos cada vez que salen a las calles de la ciudad de Ginoteca o de cualquier sector de Nicaragua siempre andan con sus cámaras, con sus grabadoras, con sus lapiceros, bolígrafos y sus libretas y ellos son pues quienes hacen todo el proceso, cámara, edición, identificación de temas y bueno, le vamos a hablar sobre esto. Y para iniciar tenemos que hablarle de la Asociación Infantil Tuctansirpi, en un dialecto propio de una zona de Nicaragua conocida como la costa atlántica, hay un dialecto que se llama Miskito, entonces Tuctansirpi es en el dialecto Miskito y significa niño pequeño. La Asociación Infantil Tuctansirpi surge en 1994, en un contexto donde las niñas y los niños tenían pocas posibilidades o teníamos, porque en esa época yo era un niño y teníamos pocas oportunidades para poder estudiar, para poder ingresar a la escuela. Yo tenía nueve años y aún pues no había pasado ni el kinder, no sabía ni las vocales. Y entonces la Asociación Infantil nos abrió las puertas para poder aprender a leer, para poder aprender a escribir y luego se inician también otros tipos de proceso que aparte de la educación nos enseñaban a mecanografía, carpintería, manualidades y otras áreas que permitían el desarrollo de las capacidades de las niñas, niños y adolescentes. En el año 1995 surge un programa llamado Hablando de la Niñez, un programa dirigido por niños y niñas con el objetivo de que fuesen las mismas chavalas y chavalos quienes dijeran a los adultos cómo se sienten, cómo nos sentíamos en ese momento cuando nuestros derechos eran violentados, nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la recreación, nuestro derecho a ser escuchado, nuestro derecho al respeto, nuestro derecho a no ser discriminados, nuestro derecho a tener una familia y gozar de ella, nuestro derecho a tener seguridad en nuestro país y con ese objetivo surge este programa donde los niños y las niñas eran quienes lo hacíamos en ese momento aunque detrás había un adulto, detrás había un adulto que por lo general nos estaba diciendo se equivocaron con este comentario o esto no es así o repítanlo y cuando había algún tema musical por lo general pues nos llamaba la atención el adulto y nos corregía. Ahora no es así, ahora los chavalos y las chavalas ya ellos y ellas se autocorrigen, toman sus propias decisiones y son más independientes. En el año 2005 surge un programa de televisión llamado TV Chavalos, un programa realizado siempre por las chavalas y los chavalos con el mismo objetivo del programa Hablando de la Niñez, sólo que esta vez en la televisión local. Bien, entonces Francis. Ok, y es en el año 2012 donde las niñas, niños y adolescentes tenemos la oportunidad en espacios radiales y televisivos a nivel nacional. Una construcción de producciones radiales y televisivas que realizamos las niñas, niños y adolescentes porque en ese entonces yo tenía 11 años y formaba parte del equipo de Niñas, Niños y Adolescentes Comunicadores realizando producciones radiales. Entonces en el año 2012 comenzamos nosotros a expandirnos a medios de comunicación nacionales. Impresionante la experiencia que contábamos, éramos Niñas, Niños y Adolescentes Comunicadores y siguen siendo ¿verdad? Lo que pasa es que uno crece en Niños, Niñas y Adolescentes Comunicadores donde tenían esos espacios por periodistas adultos, podemos decir, donde ellos nos cedían espacios, revistas, noticieros, entrevistas y nos daban la oportunidad de poder pasar nuestras noticias a medios nacionales. Como ustedes pueden ver en las fotos, pues, son la Niñez y la Adolescencia Comunicadora, cuando tenemos niños, niñas y adolescentes con diferentes periodistas y medios de comunicación. De igual manera, a nivel internacional hemos tenido la oportunidad de que nuestra experiencia vaya más allá de las fronteras, como decimos popularmente. En el diario El País, una periodista de Educo tuvo la oportunidad de hacer un documental donde la niñez y la adolescencia expresa lo que hace, cómo lo hace, los temas que hace y algo muy bonito porque nuestra experiencia va más allá de nuestra Nicaragua. De igual manera, en diferentes lugares como Alemania, Suiza y, pues, ahí notamos las diferentes revistas, los diferentes artículos que se escriben y, pues, la oportunidad en las radios que nos brindaron los espacios para contar la experiencia de la niñez y la adolescencia comunicadora de Ginoteca. Algo muy importante fue de que el área de comunicación con niños y niñas funcionaba en el área urbana de Ginoteca y un municipio conocido, Ginoteca, Nicaragua, y un municipio del departamento de Ginoteca conocido como San Sebastián de Yalí. Está a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Ginoteca. Ginoteca está aproximadamente a 68 kilómetros al norte de la capital de Nicaragua, que es Managua. Entonces, funcionábamos en estos dos sectores con niños y niñas. Educo conoce este proyecto y al conocerlo, pues, se inspira y nos hacen la propuesta de querer ampliarnos, ¿verdad?, de formular un proyecto en conjunto entre Tuptán Sirpi y Educo. Y la idea era ampliarnos a las comunidades, fortalecer las dos áreas de comunicación que ya existían y ampliarnos a comunidades, solo que para nosotros era un reto. Era un reto porque mucha gente nos decía, no, no van a poder porque trabajar con niños y niñas de la zona rural no es posible. Ustedes tienen éxito en Ginoteca, en San Sebastián de Yalí, porque es zona urbana. Entonces, nosotros aceptamos el reto, fuimos a las comunidades a trabajar con las chavalas y los chavalos, con el apoyo de Educo, que contó también con los ayuntamientos de San Cugat y Sabadell. Y se formuló el proyecto y aquí le traemos parte de los resultados que este proyecto que está finalizando duró tres años y aquí le traemos parte de los avances. En este proyecto que es de niñez y adolescencia, en el cumplimiento de su demanda, a través de una estrategia de comunicación en los municipios de San Sebastián de Yalí y la ciudad de Ginoteca, donde trabajamos en las comunidades, comunidades rurales, ahí en Ginoteca, que se llama Pueblo Nuevo y Datán Lí, las niñas, niños y adolescentes, a casi tres años, porque esta es la etapa final del proyecto, tres años hemos reflejado esos logros que han tenido, que hemos tenido, podemos decir, porque es un trabajo en conjunto tanto de Educo como la Asociación Infantil Tuctan Sirpi, los chavalos y las chavalas comunicadores. Entonces, las chavalas y los chavalos comunicadores han expresado a través de medios de comunicación su participación, han hecho cambios en sus comunidades y de igual manera las niñas, niños y adolescentes han conseguido ser tomados en cuenta, ser tutores de sus cambios, que haya mayor comunicación en sus familias, que los chavalos y las chavalas adquieran conocimiento en los formatos radiales y televisivos, pero no solo en hacer esos formatos periodísticos, sino también en temas sociales, que de una u otra manera le ayudan en su escuela, le ayudan en su casa, le ayudan en su comunidad, en fin, en esta lista que tenemos aquí, esos logros y todos esos resultados que exponemos ahí, los chavalos y las chavalas, son ellos mismos los que lo reflejan, son ellos mismos que los reconocen. Es importante mencionar que dentro de estos logros, de estos cambios, las calles o carreteras, como le llamamos, no prestaban buenas condiciones al iniciar este proyecto y debido a las gestiones, a los trabajos periodísticos que los chavalos y las chavalas han realizado, han sido mejoradas las calles, han sido mejorado el servicio de energía eléctrica, es importante mencionar que en Nicaragua todavía hay sectores donde no hay energía eléctrica y en Datanlí ese era uno de los sectores y debido a las noticias que los chavalos y las chavalas realizaron, entonces ya hay servicio de energía eléctrica, se ha mejorado el servicio de agua potable, que al inicio de este proyecto era bastante complicado. Igualmente, en esta comunidad de Datanlí, por ejemplo, no había presencia de policías, por lo que habían muchos delitos cometidos contra los niños y las niñas, contra las personas adultas, hasta el punto pues de que habían muertes. Y los chavalos y las chavalas comenzaron a demandar ese derecho a la seguridad y hoy por hoy cuentan con un puesto policial. De igual manera, en la comunidad de Pueblo Nuevo, las chavalas y los chavalos lograron, por ejemplo, que ubicaran reductores de velocidad en las carreteras porque había muchos accidentes de tránsito. Son parte de esos resultados. ¿Las fotos? Ok, entonces si podemos notar, en esa foto está la niñez y la adolescencia comunicadora, están con los alcaldes, la foto de arriba es el alcalde de San Sebastián de Yalí y la foto de abajo es el alcalde de la ciudad de Ginoteca. Los chavalos y las chavalas, a través de los medios de comunicación, pues expresan lo que sus demandas, podemos decir, expresan las situaciones que están vulnerables en sus barrios y sus comunidades y son experiencias que ellos y ellas han podido dar resultados positivos, han aportado a la comunidad a través de los medios de comunicación. De igual manera, los chavalos y las chavalas en Ginoteca controlan. En las cabinas de radio, los chavalos y las chavalas se les enseña a controlar, a editar radio y televisión, el uso de cámara fotográfica y que ellos tengan la habilidad de ejercer la comunicación. La vida de ellos y ellas ha mejorado mucho porque también nosotros somos ejemplos de comunicación. Yo entré a la edad, personalmente entré a la edad de nueve años. Todo mi desarrollo, mis habilidades de comunicación las he desarrollado ahí, los conocimientos que tengo y, por ejemplo, este tipo de oportunidades que se me brinda es resultado de comunicación también, porque han formado una persona que cuenta la experiencia, una persona que tiene conocimiento, conoce la situación, que a través de los medios de comunicación son una gran fuente para lograr cambio en la sociedad. Se han utilizado tres metodologías para trabajar con los chavalos y las chavalas. Una de ellas es el paso atrás. La metodología del paso atrás nace en comunicación y esta se pretende que el adulto crea en el niño, que crea en la niña, que crea en el adolescente, que tiene capacidades, que tiene habilidades, que puede hacer producciones radiales y televisivas y no solo en el ámbito de comunicación, sino en otro tipo de ámbitos, el chaval o la chavala puede ser actor de cambio. Y esto es muy importante que el adulto lo crea y que el adulto lo practique. Entonces, para dar el paso atrás, primero el adulto tiene que informar al niño o a la niña, dotarlo de conocimientos, buscar cómo el niño o la niña desarrolla esas capacidades y esas habilidades. Entonces, en esta primera etapa, el adulto anima. En la segunda etapa, cuando el niño o la niña ya tiene un grado de conocimientos, de habilidades desarrolladas, el adulto acompaña. En una tercera etapa, el adulto acompaña, pero más que acompañar, asesora. Y en la última etapa, ya solo asesora, porque el niño o la niña ya ha desarrollado capacidades. Por ejemplo, en Ginoteca, son las niñas y niños los que editan, las y los que utilizan las cámaras, las que identifican los temas, las y los que salen a hacer sus entrevistas. Pero antes, tuvo que haber un proceso de formación y ahora ellos salen solos y solas. Algo muy importante también es la de par a par. Por ejemplo, yo doté de capacidades o de conocimiento a Francis y Francis adquirió esos conocimientos, desarrolló sus capacidades y habilidades, pero yo ya no voy a formar a ella, ya no, sino que va a ser ella quien la va a formar. Y ella va a formar a ella, y ella va a formar a ella. A esto se le llama la metodología de par a par. Porque no es igual que un adulto le enseña a un niño que entre los niños y las niñas compartan los conocimientos. Para un niño, aprender de un adulto es más difícil porque el adulto es impositivo. Siempre está imponiendo. El niño o la niña siempre está compartiendo, están de par a par. Se pueden decir, vos mira, enseñame, mira, no le entiendo. Mientras que el niño al adulto, pues decirle, profe, no le entiendo. Es bastante complicado. Entonces, es por eso que nosotros promovemos que se aplique la metodología de par a par. A tres años de la ejecución del proyecto de Niñas y Adolescencia a través de sus demandas, le dan cumplimiento a sus demandas a través de una estrategia de comunicación que está EDUCO y la Asociación Infantil Tuktan Sirpi. En los tres años de este proyecto, 3.768 producciones radiales y televisivas se han realizado. Cuando hablamos de algunos formatos, puede ser radioteatro, noticias, sondeos, sketch, faltan los reportajes y también otro segmento que los niños, niñas y adolescentes realizan por sí solos. En datos tenemos 3.768 de diferentes temas, como le explicaba. Tenemos migración, tenemos derechos laborales, el respeto, el afecto, educación, violencia intrafamiliar y muchos temas que a lo largo de este tiempo hemos abordado. Muchos temas que los chavalos y las chavalas se han dotado de esos conocimientos para que ellos puedan expresarlo a través de los medios de comunicaciones radiales y televisivos. Actualmente, somos 117 niños, niñas y adolescentes comunicadores en los cuatro clubes. Como le explicaba Yader, con la metodología de Parapar, que el chavalo y la chavala le expresen sus capacidades a otro chavalo y chavala, son más de 300 niños, niñas y adolescentes comunicadores que se están formando en la ciudad de Ginoteca. De estos chavalos y chavalas, en sus comunidades, barrio o donde estén, ellos y ellas van desarrollando esos conocimientos y se los van expresando, ya sea a su hermano, a su tío, a cualquier familiar, a cualquier amigo e incluso tienen bastantes coordinaciones con los docentes, los líderes de la comunidad y pues son tomados en cuenta. Para nosotros es bastante difícil exponer este proyecto, hablar, porque nosotros ya hemos dado el paso atrás. Nosotros ya aprendimos, ya compartimos y ahora estamos en la parte de asesorar cuando el chavalo o la chavala lo amerite. Y cuando se trata de contar la experiencia de los chavalos y las chavalas en Ginoteca, quienes lo hacen son ellos y ellas. Nosotros por lo general solo estamos de larguito viendo lo que está pasando. Entonces, en esta ocasión pues estamos reviviendo, por eso muchas veces Francis dice, somos niños. Porque nos sentimos niños, porque nos sentimos adolescentes, porque nos sentimos comunicadores infantiles, aunque nosotros ya pasamos por esa etapa, ahora pues solo nos toca asesorar. Pero esperamos que sean ustedes mismos los que miren parte de lo que los chavalos y las chavalas dicen en este video. Gracias. Bueno, cuando era pequeña, yo en mi hogar, cuando era alguien, yo me escondía. O me ponía a llorar porque me da pena que me miraran. Ingrid forma parte de los clubes de comunicadores infantiles que funcionan en las comunidades de Dataní y Pueblo Nuevo desde el año 2016. Todavía llegó a cuarto grado y era igual, hasta que ella entró a comunicación, ella ya empezó a tener un cambio, ella comenzó a hablar. Bueno, ahora hablo, me comunico con las personas y ya no soy tiña. Las notas son súper mejores y la nota más bajita de ella, desde que entró a quinto grado, es de 98. Igual que Ingrid, hay 71 niñas, niños y adolescentes consolidados en cuatro clubes de comunicadores infantiles. Nosotras somos niñas, niños y adolescentes comunicadores que realizamos noticias, entrevistas, cápsulas, sabías qué. Además, identificamos las problemáticas, conocemos y promovemos los derechos que tenemos las niñas, niños y adolescentes, principalmente el derecho a la participación. Bueno, principalmente participación es un derecho, donde está plasmado en la constitución política el Código de las Niñas y la Adolescencia, la Convención de los Niños y Niñas, pero participar no solo se refiere a participar en un evento cívico, en un baile, en un canto o en cualquier actividad. A nosotros como comunicadores, la participación para nosotros es identificar una problemática y darla a conocer a la población. El proyecto de Niñez y Adolescencia comunicadora, ejecutado por la Asociación Infantil Tugtán Sirpi, financiado por Educo, Sabadell y Sangunga, ha provocado cambios personales, familiares, educativos y comunitarios. Bueno, en el ámbito personal me he ayudado mucho porque antes era muy tímida, no me gustaba participar. A nivel educativo he cambiado porque antes yo tenía pena para expresarme en un público, como si fuera delante de todos los estudiantes o compañeros. A nivel personal, yo antes no me comunicaba mucho con mi familia, ahora sí, si tengo algún problema, yo se lo comento a ella. Las niñas y niños comunicadores transforman sus comunidades, produciendo y transmitiendo diferentes piezas de comunicación social, radial y televisiva. Bueno, uno de los logros que hemos tenido aquí en la comunidad, que a base de nuestras noticias, nuestros sondeos que hemos hecho, entrevistas en la comunidad de Pueblo Nuevo, en el barrio Las Herreras y en el barrio Nuevo Amanecer, cuando pusieron la carretera. También otro de los logros que pusieron el tendido eléctrico en el barrio Nuevo Amanecer. Sí hemos hecho cambios porque una vez cuando todavía no había, estaba lloviendo y estaba un zancudero, entonces nosotros hicimos un enlace que mandaron a fumigar y como a los cuatro días ya no habían mandado a fumigar. Las niñas, niños y adolescentes comunicadores de Ataní hemos obtenido varios logros, como es el puesto policial, la energía eléctrica y el agua potable. Al igual que nosotros sabemos que tenemos derecho a la recreación y en nuestro centro escolar Rubén Valtodano no teníamos una cancha y no teníamos un espacio donde jugar, pero no era con las condiciones adecuadas. Mientras que ahora nosotros los comunicadores hemos realizado diferentes tipos de noticias y ahora en nuestra escuela se está realizando una cancha multidós. Sí, hace poco tuvimos una reunión con el alcalde para presentarle las propuestas que tenemos para mejorar el municipio. También acompañé a una de mis compañeras a hacerle una entrevista para una noticia de la Comisión Especial de la Niñez y la Adolescencia. Yo he hablado con directores, maestros, he entrevistado para hacer mi noticia. Para mí una parte de importancia que tiene que yo en calidad como jefe de sector es la parte esencial, que puedo hablar con los niños y inmediatamente no todos pueden darme la información, pero sí, algunos ya de parte de la comunicación no tienen pena e inmediatamente denuncian cualquier acto delictivo que se dé y se preste en nuestro centro escolar o a los alrededores de nuestra comunidad. Entonces yo considero que es importante que hayan niños comunicadores y que ellos puedan preparar a otros para que se vaya siendo más grande la familia, por decir así, y podremos tener mejores resultados. Bueno, los niños, niñas y adolescentes comunicadores de la escuela abordan muchas temáticas y de gran importancia y relevancia. Entre ellos se destacan bastante en rescatar lo que es el maltrato, más que todo sería evitar que dentro de los estudiantes se dé lo que es el maltrato, lo que es el bullying, el bullying en los centros de estudio. Abordan también temáticas sociales fuera ya del centro, también en la comunidad. Están preocupados por implementar lo que son proyectos sociales, por ejemplo la seguridad comunitaria. Están ellos enfocados en que en nuestra comunidad haya un puesto policial, en proyectos de agua, proyectos en beneficio de la comunidad. Los avances que muestran las y los comunicadores infantiles responden a tres metodologías. Bueno, primero utilizamos la metodología de par a par, que consiste en que nosotros como chavalos implementemos nuestros conocimientos y nos enseñemos justamente. Tenemos la metodología de paso atrás, que nosotros la aplicamos cuando le enseñamos a los niños del efecto multiplicador. Nosotros damos un paso atrás y ellos dan un paso hacia el frente. También la metodología de aprendemos haciendo, que es cuando nosotros aprendemos a utilizar las cámaras, aprendemos a editar, a utilizar las grabadoras. Comenzamos primero enseñándoles técnicas de localización para que lo primero que ellos aprenden a hacer es hablar claramente y con seguridad. Luego de eso avanzamos en lo que es la parte técnica, el uso de cámaras, el uso de grabadoras, el aprender a hacer diferentes formatos periodísticos, la expresión oral ante las personas adultas, el empoderamiento y así sucesivamente. Un ejemplo de par a par es que aquí en comunicación hay una niña de tercer grado que tiene dificultad en leer y escribir, por eso yo le estoy enseñando a leer y a escribir, le estoy enseñando las vocales a escribir y a leer. Me he sentido apoyada y de que muchos de los comunicadores que tienen más experiencia me han ayudado y me han transmitido conocimiento. Les estoy enseñando a hacer sabía qué, cápsula, enlaces, noticia y les enseño el concepto sobre los valores. Es importante que sean chavalos los que nos enseñen comunicación porque nos podemos unir un poco más así entre ellos y conocernos mejor y también los jóvenes tienen un sentido del humor más mejor que los adultos. Activos son los 71 niños, niñas y adolescentes comunicadores. Pero cada uno forma al menos dos nuevos comunicadores, aunque hay quienes comparten sus conocimientos hasta con 10 chavalos, por lo que entre activos y nuevos somos más de 300 comunicadores infantiles en Ginoteca, Nicaragua. Les informo, Bayón Rivera. Les informo, Bayón Rivera. Muchas gracias por vuestra exposición tan clara y realmente viendo estas imágenes es impresionante. Bueno, da para muchas preguntas, luego tendremos tiempo. Ahora nos presentará la experiencia de Barcelona, Elisenda González, que trabaja en Educo en estos momentos y forma parte de la red de derechos de la infancia de la ciudad de Barcelona. Y luego también Anouk, Mari y María nos explicarán su experiencia como chicas comunicadoras en el proyecto de aprendizaje de servicio. Bueno, gracias. Intentaré ser breve para dar paso a la palabra de ellas, que son las que han vivido la experiencia. Solo para contextualizarlo un poco. Bueno, nosotros como red de derechos de la infancia, somos unas 21 entidades y uno de los propósitos que tenemos, uno de los objetivos que tenemos como red, pues es la promoción de la participación infantil. Entonces, bueno, cuando conocimos la experiencia de Nicaragua, pues eso nos inspiró. Yo había tenido la oportunidad de estar en Nicaragua con ellos y vine entusiasmada. Estábamos a punto de crear… voy a pasar un poco del orden de aquí. Estábamos desde Educo creando unos materiales que servirían para ilustrar pues esta experiencia y la idea era pues que fuera una profesional e hiciera un reportaje. Pero al ir ahí y conocer su experiencia, cuando yo volví le dije, olvídate de todo, o sea, estos chavales son súper autónomos, tienes que ponerte tú al servicio de ellos para crear estos materiales porque si no, no tienen ningún sentido lo que vamos a contar. Entonces, generamos los materiales que estáis viendo aquí, que es una web multimedia donde ellos mismos pues eligieron el diseño, eligieron el contenido que habría dentro de la web multimedia y básicamente pues explican su proyecto, la metodología, lo que nos han estado contando un poco. Entonces, pasamos estos materiales a la red y la red ya tenía pues un vínculo con el Instituto Cuatro Cantones que es un centro de estudio de secundaria de aquí de Barcelona y pensamos pues unir esta experiencia que teníamos desde una de las entidades de la xarxa al vínculo que teníamos con el Instituto Cuatro Cantones y hacer la propuesta pues de que a partir de la inspiración de los comunicadores de Nicaragua hacer una propuesta al Instituto Cuatro Cantones pues para como replicar la experiencia o que ellos también se animasen a ser comunicadores y comunicadoras. Lo hicimos a través de una metodología que se llama APS, Aprendizaje y Servicio pues que básicamente pues se trata de que adquieren unos aprendizajes y que den un servicio pues a través de las entidades que somos en la red y por eso pensamos pues que el proyecto de Nicaragua encajaba muy bien y la metodología también y así pues fue como se formó el proyecto con Cuatro Cantones. Bueno, sobre todo queríamos destacar como en el proyecto pues Cuatro Puntos que le llamamos valor añadido y es que ellos y ellas han tenido pues la oportunidad de estar en los estudios de tele, que hicimos el vínculo con BTV que es la televisión pública de aquí de Barcelona y de radio entonces empezamos haciendo programas de radio y estuvieron ellos ahí en los como podéis ver en la foto pues en los estudios grabando, aprendiendo con los técnicos de ahí de la televisión. Otro punto es que es un trabajo en red como os hemos comentado está la participación de BTV, están las entidades de la red de derechos de la infancia está el Ayuntamiento de Barcelona y está el Instituto con lo cual incluso dentro del aula se han encontrado con diferentes profesionales facilitando la sesión desde profesorado propio de su instituto pues a alguien de la entidad que veníamos a explicar temas de derechos de la infancia o concretos de alguna temática que habían decidido tratar y luego estaban técnicos de BTV que les enseñaban pues metodología de radio, televisión, depende de la edición. Bueno, después el conocimiento en primera persona pues cuando han elegido algún tema han podido ir a las entidades, las entidades de la red han estado siempre siempre al servicio del proyecto ofreciendo pues hablar con ellos que pudieran entrar en las entidades, hacer entrevistas, a conocer la realidad de otros niños y niñas o beneficiarios de esos proyectos que tenían las entidades y bueno, que han salido productos técnicos, realmente cuando le hicimos la propuesta a BTV primero nos dijo bueno a ver cómo sale el producto, luego vamos a decidir si lo emitimos o no pero sí que os prestamos nuestros estudios y un técnico para que apoye pues la capacitación de ellos y al salir las piezas pues finalmente fueron emitidas y esto es un éxito también para nosotros y luego pues este éxito también ha permitido que nos planteemos una siguiente fase que sería como de escalabilidad o de replicabilidad y que esto que empezó como un proyecto piloto pues el Ayuntamiento de Barcelona pues lo pueda extender a otros centros, esta es la idea vamos a ver cómo va y bueno, igual preferiría que hablas en ellas y si nos queda tiempo y os apetece podemos ver alguno de los productos que salieron fruto de este trabajo en REC aumentado Bien, otra conexión de los proyectos de Barcelona y Nicaragua es que el Instituto Cuatro Cantones donde son Mara, Nuki y María es del barrio El Poplanou y vosotros también tenéis un barrio Poplanou en vuestro proyecto y nos ha hecho gracia Bueno, vamos a empezar a explicarles qué es BRC BRC es una asignatura que tenemos en nuestro colegio que lo que hacemos es, nos dan una lista de distintos proyectos lo cual nosotros podemos escoger uno y este proyecto que hemos hecho estaba en la lista esta total que nosotras los cogimos y nos tocó, hicimos el proyecto juntamente con otros alumnos de nuestro cole bueno, el proyecto se trataba de hacer juntamente con BTV que es una cadena televisiva un programa de televisión infantil la cual tratase el tema del derecho a la participación y bueno, ahora mis compañeros os explicarán un poco qué hicimos y qué salió en el programa y todo esto Vale, primero de todo visitamos BTV donde se hacen las grabaciones y todo les explicaron un poco cómo iba, cómo se hacían los reportajes, dónde estaban los platós nos dieron también material para poder grabar y reproducir y entonces después vino una señora de BTV y nos ayudó un poco para trabajar los planos y después el 20 de noviembre del año pasado fuimos al Día Internacional del Derecho de los Infantes y fuimos a celebrarlo, a compartir un poco nuestra experiencia con otros centros de Barcelona y presentamos lo que habíamos hecho que ahora os voy a explicar más Bueno, como ha dicho antes mi compañera pues el tema principal era los derechos a los infantes y nosotros escogimos el derecho a la participación y en nuestro grupo éramos a lo mejor 20 personas y nos dividimos en tres grupos en nuestro grupo por ejemplo, que íbamos las tres juntas decidimos ir a otro instituto del barrio y hacerles preguntas tanto a profesores como a alumnos sobre el derecho a la participación en general a los alumnos preguntarles si los profesores les dejaban participar y a los profesores pues si dejaban participar a los alumnos y que expusieran sus ideas y bueno, después otro grupo el segundo grupo de nuestra clase hizo las mismas preguntas a alumnos de primaria de una escuela cercana a la nuestra y con estos resultados queríamos comparar los resultados de participación en secundaria con primaria y finalmente el tercer grupo fue a una conferencia en el Palau Macaya y bueno, participaron en la conferencia y luego hicieron algunas entrevistas a personas de allí Bueno, esto es todo no sé si podemos poner, si ahora pondremos el vídeo, creo que nuestra profesora que está aquí lo pondrá ¿Tenemos internet en la sala? No sé si alguien nos puede No sé si alguien nos puede Sí, alguna pregunta mientras encontramos la conexión y si no hay ninguna pregunta yo sí que me han surgido varias Hay profesores también en la proyección quería saber la relación del proyecto con las escuelas si se hace en horario escolar, si se hace fuera Bien, la relación con las y los profesores es más que todo de permiso que le brindan el permiso para que las niñas y los niños en algún momento puedan asistir a algunos encuentros por lo general se trata de que no se le afecte la hora En Nicaragua hay dos turnos de clases uno es desde las 7 y 15 de la mañana hasta las 12 y 45 y el otro es de 12 y 15 hasta las 5 de la tarde Entonces, nosotros trabajamos con las y los comunicadores en el turno contrario Los que van a clase en la mañana asisten al área de comunicación en la tarde Eso en el caso de las áreas urbanas En el área rural se trabaja una vez cada mes o más bien una vez cada 15 días se trabaja dos veces al mes y en esto las reuniones son de dos horas por lo general, entonces turno contrario a clase y esa es la relación que se tiene con los adultos más que todo desde que brindan a veces entrevista igual que ella pues los chavalos y las chavalas salen a hacerles entrevistas a los profesores, al director de la escuela o a los demás compañeros de clase sobre un tema en particular de igual manera los padres y madres de familia son fuente de información le dan entrevista a las y los chavalos y en algún momento pues le motivan a abordar algún tema Gracias Quería preguntaros ¿Qué resistencias habéis encontrado todas y todos para que la población adulta os entienda como agentes de cambio? Es decir, que no entienda estos procesos como unos procesos un poco de paternalismo de bueno, hacen cosas y participan sino que realmente los jóvenes tenéis un poder de transformación y si realmente vosotros ya os sentís empoderadas con lo que hacéis pero si ese empoderamiento o ese respeto lo veíais también entre la población adulta o qué estrategias teníais para conseguir esa digamos aceptación de vuestros procesos Gracias Quiero decir que por nuestra parte de nosotras tres nuestro instituto nos ha brindado mucha libertad para hacer cualquier proyecto dentro del tema y creo que es muy importante que el docente o que el profesor te deje un espacio libre de creación que no te ponga te ponga las mínimas pautas y que tú puedas crear a partir de allí porque es donde salen las mejores ideas si tienes un espacio y pues eso que lo agradecemos al centro porque hay centros como el que nosotros fuimos a entrevistar que no era tan así y era un centro más más antiguo por decirlo de alguna manera y damos las gracias al centro porque en todos los ámbitos nos dan espacio Bueno, yo quería decir que lo que queríamos hacer nosotros era esto reivindicar el derecho a la participación y entonces bueno en nuestro instituto por ejemplo tenemos muchos derechos y queríamos a lo mejor compararlo con otros centros y a lo mejor dificultades pues te encuentras que los adultos no nos ven adultos y entonces eso siempre es lo que falla y pues eso es lo que queríamos reivindicar que nosotros tenemos los mismos derechos que ellos en cierto modo y que podemos participar igual y aportar Básicamente eso y que como nuestro instituto ya tiene nos dan el derecho a participar un montón digamos entonces lo que queríamos reivindicar es que si nos dan el derecho pues que nos vean iguales ya que tenemos el derecho a participar que nos vean iguales que ellos que tengamos el mismo nivel y podamos participar igual que ellos y en los otros institutos digamos que no tienen el derecho a participar lo que buscábamos era el derecho a participar igual que nosotros En el caso de Nicaragua la niñez y la adolescencia pues se ha ganado el respeto el reconocimiento ese empoderamiento a través de la labor de la niñez y la adolescencia comunicadora por ejemplo en las comunidades en la comunidad de Pueblo Nuevo los chavalos y las chavalas se relacionan con la sociedad los chavalos y las chavalas hacen entrevistas hacen sondeos hacen noticias los enlaces son noticias que llaman en vivo y los transmiten entonces la población es su público ellos y ellas ven el trabajo que ellos hacen lo escuchan en la radio lo miran en la televisión y a través de las plataformas virtuales los chavalos y las chavalas se dan a conocer ese respeto ese empoderamiento que los chavalos han tenido es ver esos logros que han tenido a través de las producciones que ellos hacen y las personas adultas de Nicaragua al ver el trabajo que ellos hacen se dan cuenta de que si son agentes de cambio lo otro es que cuando hay un cambio en la comunidad no solo beneficia a los niños y a las niñas también beneficia a la población en general beneficia a los adultos el servicio de agua por ejemplo a todos les beneficia que haya por ejemplo que se mejore el servicio de energía eléctrica les beneficia a todos en el caso de los policías les beneficia a todos entonces por eso es que son agentes de cambio y hay una comunidad incluso que a los adultos le temen al micrófono a las cámaras y los chavalos son entonces la voz de esos mismos adultos que no pueden hablar Miramos a ver Hola Soy Mercé también estamos haciendo algunas experiencias de participación infantil en el sector administración de participación en presupuestos participativos y también en temas de impacto social de empresas que tienen sobre impacto sobre la sociedad a nivel de salud también de emisiones y demás y se les da la voz un poco para que sean esa viveza y sin tapujos de los niños que puedan expresar qué problemas recogen de los adultos sobre todo de los maestros porque no tienen ninguna corta pisa a la hora de decir y explicar qué temas les preocupan sobre por ejemplo las emisiones de las químicas y demás es un proyecto muy innovador estamos haciendo también un piloto pero ahí son niños más jovencitos estamos hablando de 10-11 años 12 años no sé si vosotros tenéis alguna experiencia porque he visto que en Nicaragua sí es muy transversal hay niños muy pequeños y en vuestro instituto creo que la edad sois mayores dentro de la muy jóvenes pero no sé si tenéis experiencia con niños y niñas más pequeños no sé si además tenéis la idea de poderlo extrapolar a cursos inferiores o no sé en la escuela como lo tenéis y en otras escuelas lo han experimentado con niños más pequeños porque vemos como un cambio muy importante cuando los niños pasan de 10-11 años a 12 a la hora de expresarse y también de ser más transparentes parece que los niños más pequeños tienen menos problemas en expresar incluso en decir las cosas tal como les viene a la cabeza pero luego ya a los 12 años están más retraídos más no sé es distinta la experiencia que tenemos también estamos aún en proceso de piloto gracias bueno a ver no trabajamos con niños pequeños pero un grupo de nuestro grupo un pequeño grupo fue hacer preguntas sobre la participación a escuelas de primaria que serían los niños pequeños de 10-11 todos los años porque nosotros en nuestra escuela solo es la ESO entran con 12 años digamos 12-13 entonces fuimos a colegios de primaria a hacerles preguntas sobre la participación lo que ellos creían para que nos dieran una imagen de los niños pequeños lo que creen aparte ahora mismo estamos empezando a pensar en el ciclo menor de nuestro instituto en hacer también talleres de participación y bueno estamos trabajando en eso y claro nosotros no somos un instituto que también lleva escuela por tanto no trabajamos con niños más pequeños pero sí que como ha dicho María hemos entrevistado a los niños y sí que hemos pensado en seguir haciendo este trabajo y bueno como ha dicho usted pues queríamos comparar eso que a lo mejor como dices tú a partir de los 12 años son más cerrados y entonces la idea era esa ir a una escuela de primaria para que pudiéramos comparar los resultados como os he dicho antes los aprendizajes de servicio que estamos haciendo con Cuatracantón son experiencia piloto y ahora tenemos que valorar la red de derechos de la infancia junto con BTV como seguimos a partir de ahora y bueno sí que tenemos presente otras edades no solo secundaria vale ¿alguna pregunta más por parte del público? yo una cosa que me ha sorprendido gratamente es que parece ser que entre iguales se forman ya desde bien pequeñitos ¿no? a partir de qué edad o sea no hay límite bueno explicaros un poco porque había niñas muy pequeñitas que ya estaban hablando casi como que iban a enseñar a otros bueno en comunicación hemos tenido la oportunidad de tener en la parte urbana de Ginoteca siete años ocho años pero por ejemplo la edad que nosotros ponemos es por ejemplo de los nueve años hasta los dieciséis años diecisiete depende si el chaval se va desarrollando en el área este niño de siete años es porque el hermano está ahí el hermano le ha enseñado también los conocimientos que él aprendió en comunicación a su hermano y es pequeño siete años entonces el chavalito ha podido respondió al hermano también y entonces se ha ido formando por ejemplo ahí hay chavalos y chavalas de nueve diez once de diferentes edades igual en las comunidades en las comunidades trabajamos con niños de diferentes edades ahí los podemos ver en la foto ahí se van pasando así bueno creo que hemos agotado el tiempo no sé si hay alguna última pregunta y si no pues muchas gracias a todos por vuestras aportaciones muchas gracias gracias Gracias.